¡Mamma mía! Dirigida por Phyllida Lloyd y protagonizada por Meryl Streep y Amanda Seyfried, entre otras muchas estrellas, porque realmente el cast está repleto de personas importantes cuyo orden exacto no he querido memorizar. Tenemos a James Bond, a Bill Elbotas, al famoso de los Kingsman, a Molly Weasley, en fin, a mucha gente conocida y aquí se han reunido porque van a ir a una isla de Grecia a cantar. Esa es básicamente la trama. Estrenada en 2008, es una película comedia musical que no sé muy bien cómo comentar. Siempre me ha llamado la atención la fascinación que sienten las madres y abuelas y tías por esta película, lo digo por experiencia, y hasta el punto de que llegué a ir a ver la secuela, diez años después, con ellas al cine. Es que yo tengo la sensación de que ver a Meryl Streep cantando es como ver a Iron Man chascando los dedos, para mí. Es un poco como... para que me entendáis. Es que si no, no lo entiendo. La cuestión es que Mamma Mía es un musical con las canciones de Abba que trata sobre una mujer, que es Donna, que tuvo una vida bastante activa, vamos a decir, en cuanto a lo que a Ligues se refiere, y tuvo tres novietes prácticamente seguidos, el uno detrás del otro, y tuvo una hija, y no sabe quién es su padre. Por lo tanto, deciden invitar a los tres padres, después de un montón de tiempo, sin saber muy bien cuál es el padre de verdad, porque ella, la hija, Amanda Seyfried, se va a casar. Bueno, Amanda Seyfried es la actriz que interpreta a la hija de Donna, no es la hija de Donna. En fin, la cuestión es que los tres padres, pues son estos tres actores tan famosos, y la realidad es que no saben cantar muy bien, pero aún así van a hacer buenos trabajos de voz, porque en general la peli se basa en las canciones. Me encantaría entender Mamma Mía, porque es que no la entiendo, ¿vale? Y eso que a mí me hace gracia, me parece una película, bueno, reseñable, ¿no? Pero bueno, la verdad es que Mamma Mía es un producto... La trama ya de por sí es estúpida, pero luego las canciones son algunas de las mejores canciones de siempre, o sea, ABBA es un grupo histórico, de verdad, o sea, tú puedes ponerte una canción de ABBA y te va a encantar, te pones otra, mejor, 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 te vas poniendo una detrás de otra, y es que todas son maravillosas. Todas las canciones de ABBA, no todas, pero las que yo conozco, son fantásticas. Por lo tanto, esta banda sonora, no es una banda sonora original, obviamente, pero es, de verdad, un musical con unas fantásticas canciones. Si es verdad que al existir las canciones de forma preexistente, o sea, ya existen antes de que empiece la película a ser un concepto, pues entonces, claro, es más difícil unificar lo que viene a ser lo que dicen las canciones con la trama. Pero bueno, aún así la trama, por algún motivo, pues es muy agradable, es muy graciosa, ¿no? Que esta mujer tuviera ahí sus tres ligues, tuviera una hija, y resulta que luego vienen los tres padres, ¿no? Y a ver quién es quién, ¿no? Y bueno, pues hombre, vuelve a lo mismo, no tiene mucho sentido, pero por algún motivo a las abuelas les encanta. Supongo que sea, insisto, por ver a Meryl Streep cantando, pero bueno. Ninguno de estos actores ni actrices son cantantes profesionales, o sea, encima hacen un trabajo más difícil, ¿no? Juntando canciones que poco tienen que ver con la trama de la historia, con actores que no saben cantar, y oye, te presentan un musical que si bien es cierto, no es nada espectacular, porque pues nadie va a ver esta peli y decir, guau, qué bien hecha está, qué bonito se ve, cómo se lo han currado, la película es muy básica, ¿no? Pero aún así, te da muchas emociones, te provoca muchas emociones. Y eso es cierto, yo creo que en esta película te ríes y lloras. Yo no lloro en Mamma Mía, la verdad, pero sé de mucha gente que llora en Mamma Mía, que se emociona en Mamma Mía, que le parece preciosa la historia de amor de Donna con el que realmente le gusta de los tres posibles padres, ¿no? Que, por cierto, no se supo nunca quién era. Yo siempre aposté por Bill Bottas, porque, no sé, tiene como más aire, ¿no? Yo creo que por ahí pueden estar los tiros. Es un cast increíble, fantástica, una peli, lo he dicho, muy divertida y tal, pero vuelvo a lo mismo. Como película, pues no tiene mucho sentido. O sea, es más bien un experimento y es una peli que cuanto más tiempo pasa y más piensas en ella, te resulta aún más rara. No tiene mucho... Es que no hay por dónde cogerla, pero no en el mal sentido, sino como producto raro, como analizas Mamma Mía. ¿A qué aspectos le das más importancia? ¿Qué puntos de la trama o de la puesta en escena te parecen más relevantes? Si es que es una película... Hemos cogido a esta gente y les hemos dicho, bueno, cantad... Esta es la historia, amor, drama y... Bailad. Grábalo todo, ¿no? O sea, es un poco así. Y yo no entiendo cómo hay gente a la que esto le parezca una gran película, un gran musical, ¿no? Cuando tenemos musicales extraordinarios. Pero volvemos a lo mismo, es que va a un target de público sin ninguna expectativa, con muy poca cultura cinematográfica y que les apetece pasar un buen rato y tener emociones sencillas, amor, desamor, drama, comedia, cosas súper básicas, súper sencillas y que les va a hacer vibrar prácticamente, ¿no? Un momento increíble ver esta reunión épica de los personajes y tal, es verdad. Sobre todo las canciones. Yo la voy a subir la nota porque la he puesto un poco, en fin, a caldo, pero no la estoy criticando a malas, sino como producto bizarro. O sea, no sé muy bien de dónde ha salido este producto, sé que es el musical y tal, pero quiero decir, como peli, es una cosa muy rara, la verdad. Mamma mía, es un experimento que salió bien porque tuvo recaudación y luego, diez años después, hicieron una secuela. O sea, que salir salió bien. Una película para tener en cuenta como producto raro de los años 2000 y que sin ser nada, nada especial, bueno, levanta pasiones y eso sí, las canciones que ni siquiera son de la peli, o sea, tampoco la puedo subir la nota por las canciones porque no son de la película, son del grupo de ABBA. Pero no sé, el buen rollo que transmite, porque transmite un rollo fantástico y bueno, no sé, esas islitas griegas molan, hacen que, mamma mía, se lleve una B-. Cosa bastante regalada, pero por lo menos a nivel de, oye, Meryl Streep mola, la peli tuvo alguna nominación, oye, nominada mejor comedia o musical, ¿no? Que dices tú, bueno, en fin, los Globos de Oro tampoco a nadie le importan, pero tuvo sus historias, siendo, insisto, una peli, pues, un poco rara, ¿no? En fin, la secuela es aún más rara, no os preocupéis, que de esa vamos a hablar en un par de días. Chicas, chicos, obviamente os agradezco que estéis por aquí un día más, os lo agradezco, de verdad, ya lo sabéis, espero que dejéis vuestros comentarios, ¿cuál es vuestra canción de ABBA favorita? ¿Y por qué, mamma mía, os gusta? Porque hay alguien seguro a la que le gusta. Sin ser nada increíble, es una peli que levanta pasiones, ¿no? Pues, por algo será. En fin, bueno, muchas gracias por verlo, como siempre. Ya sabéis que podéis darle un like o suscribiros si ha sido de vuestro agrado, y en un par de días nos vemos con otra reseña de otra película, en este caso de la secuela de Mamma Mía. Entonces, un saludo. Chao, chao. Chao.